Yo creo que es fundamental que practiques todos los días, ¿sí? Edición en Premiere, Final Cut Pro, Photoshop, fotografiar, editar las fotografías, producir video, de preferencia todos los días. Comencemos. Bueno, entonces, ¿cómo colocar nodos de una forma rápida? Aquí tengo en el Timeline, este es el Timeline, ¿sí? Tengo un video de un seguimiento del Onix, ¿ok? Y tenemos el audio, y tenemos este, es el audio de la cámara, ¿ok? Aquí, es una toma de GoPro, ¿va? Y este es su propio audio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para colocarle el nodo? Miren, lo voy a abrir un poco, ¿no? Y de esta manera vamos a descubrir esta línea, ¿no es cierto? Esta línea de acá, que es en el audio, es el volumen, ¿sí? Si yo aprieto Comando, ¿ok? Comando, ven que se convierte en un cursor y tiene un signo de más. Si yo hago clic, ¿ok? Y en esa línea puedo generar nodos. Y luego puedo agarrarlo y bajarlo, ¿no? Puedo aumentar aquí, por acá, ¿ok? Y de ahí bajarlo. Manualmente, ¿no? Completamente manual. Y para el video es lo mismo, ¿ok? Aparece esta línea, ¿sí? Esta línea de acá, ¿no es cierto? Yo aprieto Comando, probablemente en PC es Control, ¿sí? Puedes probar Control, Alt, ¿sí? Y de esa manera aprieto el comando y entonces la tecla Comando y me aparece este cursor. Selecciono y luego puedo hacer, ¿no es cierto? Hacia abajo. Ven que en ese recuadro gris aparece un número a la derecha que va cambiándose. Aquí arriba está el 100% y si lo bajo completamente, 0%. ¿No? Entonces, de esta manera, ¿sí? Si yo quiero hacer un Fade, Fade In, digamos de negro a imagen, ¿cómo tendría que hacer? Lo muevo hacia acá a la izquierda. Voy a ampliar un poco más esta tona, ¿sí? La imagen. Lo pongo acá hasta el 0. Y este lo voy a poner así. Entonces aquí voy a hacer un Fade In. Entonces veamos el Fade In. El Fade In. ¿Sí? Al inicio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sí? Y en cinco cuadros aparece la imagen. Lo mismo puedo hacer con el audio. ¿Ok? Audio aquí. Y voy a subir y bajar el volumen. Le voy a poner nodos. El Onyx 2021. Aquí. Acá. Por aquí. Por acá. Y esto lo puedo bajar así. ¿Ve? Por aquí. Te lleva más o menos por acá. No más para que puedan identificar cómo sube y baja el audio. ¿Ok? Play. El Onyx 2021. Te lleva más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, ahí va. El Onyx 2021. Te lleva más o menos por acá. Así de fácil es poner nodos. Por cierto. Si esta línea de acá no les aparece. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra? Clic derecho. Y en la parte de aquí abajo. Donde dice mostrar clave del clip. Y aquí tienen. Digamos. Diversos ajustes. ¿No? Que pueden ustedes hacer. Digamos. De manera manual. En este caso. Tengo la opacidad marcada. Y me sale esa línea. ¿Ok? Así es como encontramos. La línea de la opacidad. Y en el audio. Normalmente sale. ¿Ok? ¿Ok? Si no acá tenemos. Tanto para. El paneo. O sea para. Ponerlo en la izquierda y a la derecha. Y el volumen. ¿Ok? Nivel. Y aquí arriba. Te dejo. Una lista de reproducción. Con más videos. Sobre. Algunos tutoriales. Muy bien. Si tienes dudas. Comentarios. O necesitas asesoría. Pues con gusto. Te ayudo. Sigue. Sigue produciendo. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós. El holmes. Nivel. ¡Venidiva! ¡A la un de dos días!